... ...desde el cielo a lo más profundo de la tierra... ...el mundo sindical lo repite hasta la saciedad... ...y sin ambajes... ...le pide a las administraciones... ...que actúen para recuperar la economía del Bierzo. El último ha sido el sindicato uso a nivel regional. Creen que las promesas después del cierre de térmicas... ...y el fin de la minería... ...siguen siendo papel mojado. Entienden que sin una inyección económica fuerte... ...pública y decidida... ...territorios como el Bierzo están abocados... ...a la más profunda despoblación. En el año 1991... ...cuando al Bierzo se le reconoció su estatus de comarca política... ...el territorio contaba con 141.000 habitantes. Era una época de pleno desarrollo en toda España... ...al sol de la integración en el mercado común europeo. En el Bierzo se disfrutaba de la minería y del sector eléctrico. Casi 35 años después... ...ha pasado de 141.000 a apenas 120.000 habitantes. Es un espacio en el noroeste... ...que ha perdido su industria tradicional de un siglo... ...y que no ha mejorado sus comunicaciones por tren... ...ni por carretera... ...ni ha conseguido una reconversión industrial. Y eso que de por medio... ...se habilitaron planes del carbón... ...ayudas a la transición ecológica... ...pero nada parece haber servido... ...para su despegue económico. El último mazazo ha sido el concurso de acreedores... ...de la empresa de torres eólicas Emobi... ...y también Iberman... ...llamada a ser uno de los elementos trascendentales... ...para la creación de empleo alternativo... ...en las cuencas mineras... ...del Bierzo y sus alrededores. Han venido por aquí... ...han vendido pues el reflotamiento... ...la empresa como el futuro del Bierzo... ...con la creación o con la previsión de crear... ...2.000 o 2.500 empleos directos e indirectos... ...y que era el no va más... ...y que vamos, era al final... ...era va a ser la... ...la gallina o los huevos de los del Bierzo... ...y dos años después pues ha demostrado que... ...desgraciadamente volvemos a una situación... ...complicada para la comarca... ...y esperemos que... ...ya que estuvieron a la altura de vender... ...que era lo mejor para el Bierzo... ...estén ahora mismo a la altura... ...de traer algo... ...mantener esto y traer algo que pueda reponer... ...la situación que actualmente tenemos en la comarca... ...y a ser posible algo que sea... ...duradero y que no sea pues... ...pampao y hambre para mañana. Pues que es una más... ...es una más y esto no tiene visos de mejora... ...lo vamos... ...como os digo... ...llamando la atención... ...intentando llamar la atención sobre este tema... ...vemos escasa o nula inversión... ...no hay tejido industrial... ...las empresas no arraigan... ...no vienen empresas nuevas... ...y bueno... ...es una espiral en la que estamos... ...y ya te digo... ...no vemos el final. No es ni la transición ni justa... ...como en principio se nos había anunciado... ...llevamos ya mucho tiempo hablando de transición... ...pero aquí todavía no la hemos visto llegar. Con una vía del tren del siglo XIX... ...y proyectos para intentar... ...ver cómo se adecua... ...a los trenes competitivos... ...europeos del siglo XXI... ...las últimas noticias hablan... ...de mejorar el trazado actual... ...hay quien cree que esto significa... ...que se descarta... ...un nuevo tren... ...rápido... ...con otro recorrido... ...aunque Adif... ...desmiente que... ...haya tomado esa decisión definitivamente. ... ...hice noticia... ...de inmediato hice un par de llamadas... ...porque me cabreó... ...si esa iba a ser la solución definitiva... ...lo que me confirman desde Adif... ...y creo que se hizo... ...un comunicado para desmentir... ...en parte la noticia... ...porque es verdad que se van a hacer... ...mejoras y modificaciones... ...porque se necesitan para la seguridad... ...del transporte... ...igual de mercancías que de viajeros... ...pero desde luego... ...eso no quiere decir... ...que no se mantenga ese estudio... ...informativo... ...para dar una solución definitiva... ...al nube de Manzanal... ...y para tener una comunicación rápida... ...por ferrocarril con Galicia y la península... ...no vamos a renunciar a eso... ...al menos algunos no vamos a renunciar a eso. Los partidos políticos echan en cara mutuamente... ...que la culpa de que el AVE... ...o los trenes de alta capacidad... ...no pasen por Ponferrada... ...corresponden a su rival político. ...particularmente al ministro Oscar Puente... ...para decirle que deje de tomar el pelo... ...a los leoneses... ...y se comprometa realmente... ...con las infraestructuras en esta tierra... ...que elimine el lazo del Manzanal... ...y que sea también mixta... ...para transporte de mercancías... ...y para transporte de pasajeros... ...y además que se incluya en el plan director... ...del Corredor Atlántico... ...con presupuesto... ...con plazos de ejecución... ...y con claridad... ...porque si no está incorporada... ...si no hay plazos de ejecución... ...y si no hay claridad... ...esta obra se va a quedar... ...en un simple escrito. ...de ese AVE... ...que en su día... ...el Partido Popular... ...nos robó... ...y nos lo llevó... ...por Zamora Llorense. ...porque también es verdad... ...que a veces en la comarca del Bierzo... ...nos olvidamos... ...y esto va para todos... ...para los medios de comunicación... ...para los partidos políticos... ...para los ciudadanos... ...el AVE... ...que va por Zamora Llorense a Galicia... ...nos lo robó el Partido Popular... ...un tal Manuel Fraga... ...que ya no está con nosotros... ...y un señor que se llamaba José María Aznar... ...que no fue el presidente del gobierno... ...más inteligente de España. ...ellos fueron los que decidieron... ...que el AVE fuese por aquella zona... ...y nosotros nos quedásemos aislados... ...e insisto... ...yo como representante... ...del Partido Socialista... ...y como alcalde de Campo Araya... ...mientras tenga uso razón... ...espero que mucho antes... ...de dejar de tenerlo... ...tengamos solucionada... ...esa... ...ese abandono... ...que tuvimos en su día... ...por parte de la comunicación... ...por ferrocarril... ...y seguiremos insistiendo. Lo único que avanza claramente... ...es el campo en el Bierzo... ...no sin retraso... ...más de medio siglo después... ...se renueva el Canal Bajo... ...del que se perdía... ...hasta casi el 70% del agua... ...permitirá una recuperación... ...en el sector agrícola... ...pero no parece una economía suficiente... ...para sustentar... ...a casi 120.000 habitantes. Una agricultura no sin sobresaltos... ...después de que la Deo Rueda pidiese... ...elaborar vinos con denominación... ...con la variedad Godello... ...autóctona del Bierzo... ...y de Valdehorras... ...aunque de momento la Junta... ...ha suspendido cautelarmente... ...esa autorización. Realmente esto es una suspensión cautelar... ...ellos han visto... ...que sí que en nuestras alegaciones... ...hay algo... ...o sea... ...que nosotros tenemos... ...una cierta razón en nuestras alegaciones... ...ahora lo tienen que estudiar... ...más concienzudamente... ...para ver hasta qué punto... ...tenemos razón o no... ...y pueden echar... ...abajo... ...todo o parte de esa modificación... ...del pliego de condiciones... ...de la denominación de origen. Balón de oxígeno para los vinos... ...pero prácticamente ha ahogado... ...el futuro industrial de la comarca del Bierzo... ...de hecho uso en su congreso regional... ...así lo manifestó... ...celebrado en Ponferrada... ...en el Castillo de los Templarios. ...¿Qué es lo que se ha hecho para los vinos... ...porque nuestro problema... ...es un problema acuciante... ...es un problema claro... ...de un envejezamiento de la población... ...descomunal... ...una ida de los jóvenes... ...que tienen que ir a buscar el trabajo... ...donde no lo tienen... ...ahora aquí... ...pues evidentemente... ...después de la pérdida... ...de lo que es el tejido productivo... ...de la minería... ...de la transformación de la... ...de la transformación del... ...del... ...del carbón... ...a través de las centrales térmicas... ...que tanto dieron... ...tanto dieron a este país... ...pues ahí evidentemente... ...una laguna muy difícilmente de cubrir... ...pero hay que intentarlo hacerlo... ...de todas las maneras... ...yo creo que con políticas... ...evidentemente diferenciadoras... ...que por eso estamos pidiendo... ...de este Congreso... ...el reconocimiento de la singularidad... ...como región... ...de todas... ...de todas... ...todas las administraciones... ...algo se podrá hacer, ¿no? ...una singularidad... ...que está reconocida sobre el papel... ...pero que no parece... ...que sobre el suelo del Bierzo... ...tenga una correspondencia... ...sobre el futuro de Emovi e Ibermont... ...dice la Junta... ...que se está trabajando... ...para el mantenimiento de la actividad... ...se está trabajando para... ...que se asiente financieramente... ...y no me cabe ninguna duda... ...que se tendrá que conseguir... ...hay que asentar... ...y garantizar el trabajo... ...a las personas que... ...que realizan una altísima función... ...en esa plata... ...y desde luego la Junta de Castilla y León... ...está trabajando por ello. Mientras tanto en el Vallo... ...el gobierno sigue sin liberar... ...el crédito que no subvención... ...que la empresa Tevitec... ...ha solicitado... ...que recibió visitas de ministros... ...con firma de documentos... ...para convertir al Bierzo... ...en el polo español y europeo... ...del vidrio... ...a nivel internacional. El gobierno se dice apoyar... ...el tren turístico... ...entre Ponferrada y Villablino... ...que emule la riqueza... ...que se generó entre ambas comarcas... ...sin saber... ...si podrá de forma importante... ...o tímida... ...suponer un revulsivo económico real. Un tren Ponflevino... ...enormemente querido... ...en este territorio... ...que será actualizado... ...y que permitirá una dinamización... ...de este territorio... ...con nuevas actividades... ...y aprovechará... ...un recurso importantísimo... ...vinculando de nuevo... ...ciencia, conocimiento... ...experimentación y territorio... ...tradición y modernización... ...con el aprovechamiento del hidrógeno... ...que se produce... ...en la planta experimental de Ciudel. La comarca del Bierzo mira con dudas... ...a los grandes proyectos transeuropeos... ...prometidos una vez más... ...y de los cuales... ...otra vez más... ...también se duda. ¡Gracias! 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 ...